En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho, después de Oriente Noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, donde atendemos esas situaciones donde seguramente requiere la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento le invitamos a que se comunique con nosotros a través de WhatsApp al 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, de audio o en video con sus inquietudes de lo que le está sucediendo o sobre la temática del día y, por supuesto, le daremos la orientación correspondiente. También se puede comunicar al 648-4820, nuestra línea directa. Allí también estamos atendiendo sus inquietudes. Y, por supuesto, usted que nos está viendo a través de Facebook Live, también lo puede hacer a través del chat de Facebook Live. Revisamos periódicamente los mensajes y antes de que termine el programa estaremos... Estaremos precisamente dándoles esa guía sobre esa situación que usted nos trae al programa. El día de hoy, como lo anunciábamos en la tarde de ayer, vamos a estar hablando de temas relacionados con propiedad horizontal. Y, precisamente, aquí tengo el régimen de propiedad horizontal, la ley 675 de 2001. Y nos acompaña, precisamente, Ramiro Serrano, de Serrano Serrano Abogados, especialista en esta temática, abogado ya de la casa, quien hoy ha dispuesto una hora de su tiempo para hacer esta labor social que hacemos a través de Actúen Derecho. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a todos los amigos de Actúen Derecho. Aquí esperamos todas sus preguntas, todas sus inquietudes, para ver en qué podemos servirles dentro de este gran programa, tanto académico como social. Bueno, abogado, y a propósito de esta temática que vamos a estar tratando el día de hoy, todas las preguntas correspondientes a propiedad horizontal son bienvenidas. Pues vamos a hablar acerca de una situación que nos abordó una televidente y, pues, las cámaras de Actúen Derecho estuvieron con ella revisando lo que estaba sucediendo. Veamos. Las personas o familias que hacen parte de proyectos de vivienda de interés social o prioritario y son regidos bajo la ley de propiedad horizontal llegan a enfrentarse con nuevas obligaciones y compromisos, obligaciones con las que se busca mantener en adecuadas condiciones los conjuntos o viviendas y compromisos como el respeto y cumplimiento a las normas, derechos y deberes de todas las partes. Hoy conoceremos el caso del señor Domingo Millán, quien vive hace más de un año en un conjunto de interés social prioritario en el norte de Bucaramanga y manifiesta que parte de sus derechos como propietario no han sido respetados. Y esto lo dice, ya que la administración del conjunto donde vive no permite que él parquee un vehículo que tiene en sociedad con su nieto, quien además lo maneja. El nieto vive en el Café Madrid, ¿sí? Y aquí niegan los derechos que por qué él no vive acá, ¿sí? Que por qué él no vive acá, que no tiene derecho a parcar aquí el parque. Le dije yo, pero es que yo soy el nono de él y yo soy el titular del apartamento y así como cualquiera tiene el derecho, yo no tengo ni una cicla, ni tengo ni una moto, ni tengo carro. Entonces yo también tengo derecho a los parqueaderos porque yo también soy titular. Que no, porque el nieto no vivía acá, le dije yo. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Que tocaba que sacarlo, tocó sacarlo. Y si se hace una compra-venta, que no, que yo tenía que manejarlo yo mismo, le dije, si no sé manejarlo. Entonces, si usted compra un carro y lo maneja un nieto o un hijo, no puede tampoco tenerlo porque tiene que yo mismo manejarlo. Nosotros sabemos que aquí no hay parqueaderos fijos para ninguno, ¿sí? Pero que hay unos parqueaderos, entonces si los demás tienen derecho, ¿por qué no tengo yo derecho? Hasta el momento, el señor Domingo ha obedecido con la orden, con el fin de llevar una convivencia pacífica. Pero desea preguntar si él como propietario tiene derecho o no de parquear su vehículo dentro del conjunto. Que me asesoren si tengo el derecho del parqueadero para el carro o no tengo el derecho. Bueno, abogado, empezamos a revisar entonces estas situaciones que se presentan en este tipo de urbanizaciones. Pues que quiero que usted nos aclare, hablan acerca de una vivienda de interés social. Hay unos parqueaderos, siempre el tema de los parqueaderos termina siendo una de las causas de molestias, malentendidos entre vecinos, donde busca mirar, bueno, tiene o no tiene derecho, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué no abordamos el tema desde el inicio? Es un tema de propiedad horizontal, no es un tema de propiedad horizontal, está relacionado con vivienda de interés social y qué pasa con esos espacios. Bueno, entremos a explicar la situación. Existen cinco clases de parqueaderos. Ok. Hay parqueaderos privados, hay parqueaderos comunes, hay parqueaderos de uso exclusivo. Sí. Existen parqueaderos de rentabilidad y parqueaderos de carga urbanística. Esos cinco usos tienen diferentes incidencias. El parqueadero privado es el que usted tiene escritura pública y tiene a la vez el certificado de libertad y tradición, en el cual dice, usted es el dueño y tiene ese derecho a erga omnes, puede llevar al vecino, puede... Pero, es decir, usted tiene la propiedad, el uso y goce de ese parqueaderos. Hace parte de lo que pagó. De lo que pagó. Bueno. Es como si tuviera el apartamento. Bueno. Existe otro que es el bien común de uso exclusivo, que es un bien común, el derecho no lo tiene el propietario, sino es una facultad o una carga que se le genera a la unidad inmobiliaria. Sí. Entonces, dicen, este apartamento es un bien común de uso exclusivo del apartamento 201. Es decir, el 201 es el que tiene el derecho a utilizar, porque o si no se parquearían en la calle o se generaría un problema. Otra figura son... Voy a dejar en último... Al ser exclusivo es solo para quienes viven ahí. Para quien vive esa unidad. O sea, pero existe la equivocación de que dice, bueno, entonces yo le arriendo el apartamento, pero como tengo el bien común de uso exclusivo, yo tengo la oficina a dos cuadras y estaciono ahí. Ese bien común se le destina no al propietario, sino al inmueble como tal, para darle mayor movilidad y funcionamiento a la situación. Voy a dejar de último el de... Pero para poder dar un brochazo a todo esto. Los bienes comunes de rentabilidad es como lo que hay en los centros comerciales. Usted llega a un centro comercial y entra al centro comercial y usted paga el parqueadero. Sí. Vemos muchos edificios de oficina que tienen la misma situación. Entonces, teniendo en cuenta esto, eso se vuelven bienes comunes de rentabilidad. Y le generan una renta a la copropiedad precisamente para su propia administración. ¿Qué es lo que hacen los centros comerciales? Centros comerciales, muchos edificios de oficinas y esto. Existe otra figura que es los urbanísticos, que son los que nos obligan cuando se saca la licencia que es para visitantes, para discapacitados. Esos, aunque son propiedad de la comunidad, tienen una destinación específica, porque si no hay parqueadero de visitantes, van a estacionar en la calle generando una falla en la movilidad. Por eso es tan importante esta carga urbanística y por eso le llaman parqueaderos que son de obligación de carga urbanística, no para destinación del uso por parte de la copropiedad. Ahora veamos el caso específico que nos trae el señor, que es un bien común. No es un bien común de uso exclusivo, no, es un bien común. Que se ve especialmente en lo que es vivienda VIPA y vivienda VIS, donde la licencia no le obliga a tener un parqueadero por cada unidad privada. Entonces, la administración de esos parqueaderos está en cabeza de la administración. Cuando en un conjunto, por decir algo, hay un parqueadero por cada cuatro unidades, pues es imposible que se permite parquear carros externos. Ok. Porque estaríamos no solo afectando el interés, es el interés colectivo. Y sabemos que constitucionalmente prima el derecho colectivo al individual. Entonces, el que se encarga de reglamentar el uso de esos parqueaderos es exclusivamente la administración. La posición de la administración no es equívoca. Al contrario, creo que el administrador está obrando como un buen administrador en este caso. Ya que él debe darle prioridad es a los que tienen vehículo que viven ahí. Porque precisamente si empezamos a utilizar el parqueadero, pueden ser con familiares o el caso del hijo, como nos está planteando, son personas que no residen ni habitan en el edificio. Y el bien común, mire, hay cuestiones en los bienes comunes, parqueadero de bienes comunes. Yo puedo llegar a decir, si usted está atrasado, le prohíbo parquear en el parqueadero. Es viable esa determinación. Y es viable esa figura. Y es viable porque los bienes comunes, a diferencia de los otros que clasificamos, está a nivel del administrador, en cabeza de la administración de la propiedad horizontal y puede generar restricciones específicas. Abogado, vamos, antes de continuar analizando el caso del caballero, atendamos una llamada. Está la señora Ruth con nosotros y tiene una inquietud a propósito del tema. Señora Ruth, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su sintonía. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud en la tarde de hoy? Muchísimas gracias por su atención. Preguntarle al doctor que sí es tan amable. Sí, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas tardes. Querido doctor, es que yo adquirimos una vivienda hace cinco años por el Fondo Nacional del Ahorro. Cuando nosotros adquirimos la vivienda, pues la verdad no nos teníamos bien claro lo que era lo del VR y la adquirimos de esa manera. Pero nosotros realmente hasta ahora es que nos hemos dado cuenta que nos ha sido como imposible ya porque han subido mucho las cuotas. Yo me acerqué al fondo para pedir el favor que si nos pueden pasar a pesos para nosotros poder cancelar. Pero nos dicen que ellos no pueden solucionar nada. Lo otro, doctor, es que también quise, fui a un banco para ver si nos podían comprar la cartera. Y les conté que estaba por el Fondo Nacional del Ahorro. Y ellos me dicen que es que ellos no manejan la cartera porque por el Fondo Nacional del Ahorro no se pueden comprar carteras. Entonces, doctor, yo necesito saber si me puede orientar, ¿con quién debo yo hablar, en qué me pueden colaborar para solucionar esto, para que me pase mi deuda a pesos? Doña Ruth, muchísimas gracias por su inquietud. El tema de las VRs, esto en el momento de los cálculos iniciales puede parecer interesante y posteriormente al pasar el tiempo tiene sorpresas como las que nos manifiesta Doña Ruth. ¿Hay algo que se puede hacer en este caso? Mira, hay una cuestión. Es que el Fondo Nacional del Ahorro tiene una estructura específica en cuanto al sistema. Había una figura obligatoria antes que la acabó la Corte Constitucional, que era que usted no podía pagar ni siquiera adelantado. Eso lo acabó la Corte. Porque usted cuando firmaba el contrato de mandato o el pagaré, decía usted no puede pagar si no tiene que aguantarse los 10 o 15 años. Para el tema de los intereses. Eso lo tumbó la Corte, pero cada entidad financiera tiene sus propias políticas. La única solución que le podría ayudar a la persona es conseguir los recursos para cancelar en un momento dado la obligación con el Fondo Nacional del Ahorro y conseguirse un financiamiento diferente a este, que le daría la facultad para ampliar o recortar el plazo según el análisis financiero que esto se genera. Bueno, muy bien. Son las inquietudes que nos hacen los televidentes. Ahora, retornando al tema relacionado con la situación de los parqueaderos. Este caballero manifiesta que ya habían estado utilizando este parqueadero y que por algunas situaciones, de un momento a otro, la administración dice no lo puede hacer. ¿Está actuando arbitrariamente? ¿Está dentro de lo establecido? ¿Cómo determinar? En determinado caso el señor dice, mira, ¿sabe qué? Este carro ya no es de mi sobrino, es mío. ¿Cómo determina la administración para decir, bueno, efectivamente, como ya es suyo, entonces sí puede traerlo o no puede traerlo? A ver, hay diferentes formas. Hay unas cuestiones que elaboran, están establecidas dentro del reglamento interno, unas hasta demasiado arbitrarias. Cuando dice, solo se puede entrar cuando usted demuestre que tiene la titularidad del vehículo. Y si me lo prestaron... Eso le iba a decir, no necesariamente... En otros se exigen, y aquí en Bucaramanga, y se están utilizando, vive en Cali ahoritica, exige que para entrar usted tiene que mostrar el SOAD. Y está dentro de la parte reglamentaria de la copropiedad. Bueno, pensando en los terceros... Y aquí hay conjuntos que están haciendo eso, están haciendo eso. Muy interesante. ¿Qué es lo que sucede? Es que lo que sucede es que una de las cuestiones que tienen las copropiedades es el derecho a autorreglamentarse. Y estas son reglamentaciones administrativas. De pronto, en un edificio donde se han pasado solo 10 personas y son 100, pues yo no cohibo el ingreso de parqueaderos. Pero cuando ya llevan 100, y los 100 tienen vehículos, y solo hay 60 parqueaderos, pues obligatoriamente toca crear alguna política para eso. Entonces, hay que entrar a analizar, puede estacionar el carro el que esté al día. Hay en otras que colocan el que pague tres meses anticipado de despensas comunes. Tiene un beneficio. Tiene el beneficio de parquear en forma preferencial. Hay otros que generan el primero que llega. Entonces, usted llegó tarde y no hay parqueadero, le tocó dejarlo en la calle. Ese es el problema cuando nosotros compramos como bienes comunes. El problema de bienes comunes específicamente se genera es en eso, simplemente se genera es en eso, de que no hay cupo para toda la gente. Usted en una cama sencilla no puede poner cinco. Usted tiene, bueno, usted me duerme de dos a cuatro, usted de cuatro a seis. De acuerdo, entonces, abogado, a la situación que nos está manifestando, lo que usted está viendo, lo que hemos planteado, los diferentes usos, y dado el origen del que tiene en este caso el caballero con respecto a su apartamento y el uso de los espacios comunes, ¿qué puede hacer y qué no? En este caso, ¿qué le recomendaría a usted dentro de esa situación que está viviendo para saber qué hacer con el vehículo del sobrino? Es que el sobrino no reside allá. Si el sobrino no reside allá, lo más lógico es que se someta a las normas de la copropiedad. Yo no puedo decirle, haga tal situación, no, esas son las normas. No tiene derecho como tal y no hace parte del inmueble ese parqueadero. Es que no se podría hablar de un parqueadero de visitantes, porque como lo decía precisamente el oyente, él o el televidente, él decía, es que mi sobrino viene y como no tiene parqueadero allá, viene y deja el carro acá y se va. Me están diciendo que el carro como tal, la propiedad del carro es compartida, entonces que el señor que nos estaba hablando tiene un 50% del vehículo y el otro 50% es del sobrino. Bueno, si es del 50% y 50% sí tiene derecho. Ok. Ahí cambiaría totalmente la figura. Ese escenario entonces ya aplicaría otro escenario diferente. Otro escenario diferente. Partamos entonces y analicemos ese escenario. ¿Qué puede hacer el caballero ya con ese? Entrar a reclamar. Ok. En caso, decir, en caso de que no esté reglamentado, obligatoriamente se le está generando una violación expresa al derecho a la propiedad, una violación expresa a la propiedad, a todo, pues. Podría entrar por vía tutela o podría entrar por vía policía a exigir ese derecho. Bueno, hay otra situación, abogado. Para no llevarlo a la vía larga, ¿no? Que sería un proceso verbal sumario. Estoy intentando es pensar en las vías más cortas para que él pueda solucionar en forma pronta la... Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer es generar un acercamiento con la administración. Listo. Ya vamos a seguir hablando del ET contra inquietud. A propósito de eso voy a atender al señor José Domingo que se encuentra en línea. Don José, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Don José Domingo. Sí, dígame. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, doctor, una preguntita. Lo que pasa es que nosotros adquirimos una propiedad... Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que... Retornemos y ya volvemos con don Domingo. Le he comentado, abogado, con la situación del parqueadero, ya sabemos que tiene derecho. Ahora, la administración le ha dicho, usted no lo puede volver a traer porque ese vehículo no es suyo. Cosa que no termina siendo del todo cierta porque hay un 50%. Ahí ya hay un derecho. Ya hay un derecho. La administración, dado que se haya presentado algún inconveniente de tipo intercambio, de alguna discusión entre la administración y el sobrino, por ejemplo, ¿esto sería motivo o causal para negarle la prestación de este servicio? A ver, hay una cuestión que sucede en todas las legislaciones latinoamericanas. Sí. La base de las relaciones entre copropietarios en propiedad horizontal o condominios, como se habla en otros países, es el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento puede generar restricción de derechos privados y derechos comunes. Si él no existe dentro del reglamento dicha situación, existe el derecho. Ok. Entonces, si él es propietario de un inmueble, es dueño del 50% de un vehículo, pues es lógico que él tenga derecho a parquearlo. Es un derecho claro. Que de pronto el reglamento de propiedad dice para poder parquear el vehículo se requiere que el que lo esté manejando lo entre y fuera de eso tiene que vivir más de 10 horas en el apartamento. Eso ya es otra situación. Son las condiciones. Son las condiciones, pero si no está reglamentado y él es dueño del 50% de un vehículo, tiene el derecho a parquearlo ahí. No interesa en este caso lo que le mencionaba como particular de la buena relación entre la administración y él. No, si hay conflictos, para eso está primero los comités de convivencia. Ajá. Y sí, que están establecidos en el artículo 58 y siguientes de la ley 675. Son dos procesos diferentes. Son dos cosas. Una cuestión es alas, entémonos y arreglemos esto. Y nombramos a unos terceros que es el comité de convivencia y dice al administrador, se le está diendo la mano, oiga, ayúdenos en esto y se intenta llegar a un buen acuerdo. Pero si él siente que se le está violando el derecho, fuera de existir unos mecanismos pequeños o medianos como los que ya hay, que la tutela, la vía policía, tendríamos que irnos a un proceso verbal sumario para poder reclamarle el derecho a la copropiedad. Bueno, ¿a dónde tiene que ir entonces el caballero ahogado en esta situación? El primer paso, hablar con la copropiedad y citar en caso al comité de convivencia. Inicialmente con la administración. Con la administración. Solicitarle alguna carta, un derecho de petición, ¿qué debe enviarle? Segundo, iniciar o por vía policía o por vía de acción de tutela por violación expresa al derecho a la propiedad y el derecho a la comunidad. Eso ante la falta de un acuerdo que se le ha llegado. De un acuerdo que se genere. Ok, listo. Y en último caso, porque es un proceso de, llamémoslo así, a un año, año y medio, sería el proceso verbal sumario que debería ser lo ideal. Pero el problema es por los tiempos, el cual se vería totalmente afectado el teleaudiente. Perfecto. Alternativas entonces hay con respecto a esta situación. Tenemos nuevamente a don José Domingo. Don José, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ya ahora sí lo escucho perfectamente. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, doctor, una inquietud. Lo que pasa es que nosotros adquirimos un apartamento en una casa bifamiliar. Permítame, permítame, don José, no tengo sonido. ¿Cómo? Ahora sí le escucho, don José. Vea, lo que pasa es que nosotros adquirimos un apartamento en una propiedad bifamiliar que se sometió a régimen horizontal, ¿sí? Sí. Y resulta que cuando ya se hizo todo eso, la señora empezó a construir en el tercer piso, lo cual según el régimen de propiedad horizontal no se podía. Entonces nosotros pusimos la caja en planeación municipal de Florida Blanca. Y cuando ellos vinieron, miraron, y ella había llevado un poco de construcción ya hecha, dijeron que eso era ilegal, pero que ellos no podían parar la construcción, mucho menos dar una orden de demolición ni nada, que eso pasaba a una inspección. Nos adjudicaron a la inspección número 4 de Florida Blanca. Nosotros llevamos todos los reglamentos, todos los papeles que nos pidieron. Y es hace un año ya que se llevó, es la burocracia que nosotros tenemos en este municipio. Y resulta que uno va y le pregunta al inspector, dice, no, yo tengo mucho trabajo, tienen que esperar. Entonces uno no sabe, ella ya terminó la construcción, ahora ella me echó todas las aguas al primer piso, las aguas, lluvias, todo al primer piso. Y dice, no, usted tiene que solo demandarla por daños y perjuicios. Y esa construcción siguió ahí. No sé qué hacer, si yo puedo sacar el proceso allá, pasarlo a otro lado, ¿cómo hago? Porque ella seguía ahí con todo lo que construyó. Me tapó hasta el tragaluz que tienen los dos apartamentos. Y nadie dice, nada, uno pone la caja en planeación y siempre queda igual. Sería a ver si yo podía sacar ese proceso de ahí y llevarlo a otro lado. O qué tengo que hacer, esperar. Gracias, a ver si me podía ayudar el doctor en algo sobre eso. Don José Domingo, gracias por haberse conectado con nosotros. Hoy estamos hablando, haciendo un consultorio jurídico especializado en temas de propiedad horizontal. Usted se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548, a través del 648-4820. Y ya vamos también con preguntas a través de Facebook Live, de las personas que se están conectando con nosotros. Nosotros saludamos especialmente a Norma Mariño, a Carlos Parra, a Sergio Cadena, a Augusto Ramírez. Bueno, muchísimas gracias por cada uno de los mensajes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso tendremos la respuesta a la inquietud del señor José Domingo y por supuesto las atenciones de las preguntas que ustedes nos están enviando. Recuerden, WhatsApp 310-245-8548 y al 648-4820. Ya regresamos. Bien, continuamos en Actúen Derecho. Teníamos una inquietud antes de la pausa. El señor José Domingo nos hablaba acerca de una situación con un tercer piso que al parecer se construyó no de la mejor manera o de manera ilegal, abogado, ¿podemos decirlo? Sí, totalmente ilegal. A ver, don José Domingo, vengan, entramos a explicar cómo es la figura. Las normas urbanísticas son de derecho público, es decir, nadie las puede violar. Para construir o hacer modificaciones o cualquier tipo de situación, yo tengo la obligación de realizar una licencia. Es una licencia que puede ser de modificación, de construcción, pero tengo obligatoriamente que hacer una licencia. A la luz de la ley 388 de 1997, se dice que en propiedad horizontal se obliga, se obliga que quien realice cualquier modificación en propiedad horizontal requiere la aprobación del 70% de los coeficientes de copropiedad. Que este precisamente no es el caso porque no le pidieron autorización a usted, don José Domingo. Vemos en un momento dado que tal vez las inspecciones no han generado la atención que usted quisiera, pero acordémonos que esto más es un ente administrativo. ¿Qué debemos hacer? Hágale un requerimiento a la alcaldía e inmediatamente inicie una acción popular. Al iniciar una acción popular, no sólo le van a obligar a la alcaldía y al propietario del tercer piso que muestren la licencia si existe, porque si no la presenta le van a obligar la demolición precisamente de ese tercer piso y va a generar un mayor daño. Otra vía sería por medio del proceso verbal sumario, eso sí tendrías que llevarlo a nivel de abogado, por los daños que le han causado a su vivienda por culpa de esta construcción totalmente ilegal. El mecanismo es muy claro y es muy sencillo, uno lo puede adelantar, la acción popular la puede adelantar usted directamente, haciéndole requerimiento en forma anticipada a la alcaldía. Hasta pueden ayudársela a realizar en un consultorio jurídico de cualquier universidad. Abogado, tenemos una inquietud a través de Facebook. La señora Alba Jurado nos dice lo siguiente. Al elegir los representantes del Consejo de Propiedad Horizontal, ¿hay alguna norma que indique el tiempo de permanencia de sus integrantes? Es decir, ¿puede perpetuarse como miembro del Consejo? Sí, mira, el único que puede reglamentar, volvemos a decir, el único que puede reglamentar el tiempo de duración de los miembros del Consejo de Administración es el reglamento de propiedad horizontal. Él podría decir, nadie podrá ser miembro del Consejo de Administración en tiempos superiores a uno o dos periodos correspondientes a cada año. Ese es el único órgano o la única reglamentación que podría prohibir. El artículo 53 de la Ley 675 del 2001 establece que para ser miembro del Consejo de Administración se requiere ser propietario o delegado. ¿Qué es esa figura? Es propietario, es decir, que la persona sea propietaria o en aquellos edificios donde se han nombrado delegados por sectores para constituir la Asamblea sean los delegados que son elegidos en un momento dado dentro de esa calidad. Pero hay que entender una figura. Siempre, siempre para ser miembro del Consejo de Administración se requiere ser propietario. La doctora Nora Pavón, en uno de sus apartes en el periódico El Tiempo, ella planteaba que el único que puede tener representatividad para asistir al Consejo son las personas jurídicas. Es una equivocación de la gente plantear que un locatario o el que llevaba el poder en la Asamblea sea el que es miembro del Consejo. La ley, en su artículo 53, en forma muy clara, restringe dicha situación. Bueno, vamos ahora a atender a la señora Carmen, que se encuentra en línea. Doña Carmen, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doña Carmen? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Eso casi no lo escucho. ¿No? A ver, y si le hablo así un poquitico más duro, ¿ya me escucha? Mire, el caso mío es el siguiente. Tenemos un local arrendado para una tienda y esta señora, no la escucho, bueno, y la señora no nos quiere entregar el local. Nosotros ya se lo, por medio de una carta, se la pedimos el año pasado, este año ya le pasé otra carta también, y ella no quiere entregar porque dice que a los 10 años ya le corresponde el local. Y lo otro es que dice que se ocupa cuando quiera, que porque ella, o sea, ella compró la tienda. Entonces ella dice que eso fue un negocio ya establecido y que por lo tanto ella tiene su capital ahí y que por lo tanto ella no puede se ocupar. Entonces, ¿ahí qué debo hacer yo? Bueno, doña Carmen, muchísimas gracias por comunicarse. Tiene más de 10 años. La primera situación que le dice es como tengo 10 años, ya eso prácticamente que me pertenece. Y lo segundo, si la pueden o no la pueden sacar. ¿Esto cómo se maneja, abogado? El Código de Comercio establece en una forma muy clara unos requisitos para el derecho en un momento dado de renovación del contrato. Dentro de las causales que trae el Código de Comercio encontramos las siguientes. Dice, el arrendatario tendrá el derecho a que se le renueve de nuevo el contrato solo en excepción, es decir, excepción a esa norma, encontramos las siguientes. Primero, que se haya trazado en el pago de despensas comunes, en el pago del canon de arrendamiento, de las obligaciones que él tiene dentro de dicho contrato. Dos, cuando la persona que es el propietario del inmueble la requiera para su propio uso, pero que sea una actividad totalmente diferente a la preestablecida en el negocio. En este caso, que el propietario no lo requiera para tiendas y no quiere montar, decir, un salón de belleza. Tres, cuando se necesiten hacer arreglos para la conservación del inmueble. En estos casos específicos son los que, llamémoslo así, podría pedirse el inmueble después de los dos años de la misma actividad. Pero está equivocada totalmente la señora decir que después de los 10 años puede hacer lo que se le dé la gana. Eso es, no, no, no. Si existe un contrato de arriendo no puede hablar de prescripción adquisitiva de dominio, ni de derechos, ni nada. Si existe cualquiera de las causales que precisamente hablamos ahorita, ella podría solicitar el inmueble como tal. ¿Por medio de qué? Por medio de un proceso de restitución de inmueble. ¿No importa el tema de la afectación del negocio, la marca, el reconocimiento que ha venido ganando en el tiempo para justificar que no la puedan sacar? A ver, es muy importante primero cómo está establecido el contrato de arriendo. Ok. Teniendo el contrato de arriendo podemos dar el concepto que hay veces que se, a veces en el contrato de arriendo se deja suelto el UDUIL. Ajá. Y cuando hay retiro, cuando hay un retiro de mala fe o intencionado, la persona podría pedir dicha indemnización. Bueno, perfecto. Tenemos mensajes a través de WhatsApp. Abogado nos dice lo siguiente. Soy una arrendataria y me están cobrando en el recibo de administración una multa por no asistir a la asamblea. Si no pago la multa, pierdo los beneficios de pronto pago. ¿Yo qué puedo hacer? Muchas gracias. Hablar en un momento dado con el arrendador y precisamente manifestar que va a ser el descuento del canon de arrendamiento y le anexa precisamente el valor de la multa. Nos dicen a propósito también de esta temática, dice yo soy arrendataria y como tal estoy o no estoy obligada a bajar a las asambleas que se hacen anualmente. ¿Esto no es o no lo debe hacer el dueño del apartamento? Tiene ella toda la razón. El artículo 37 de la ley 675 del 2001 dice que las asambleas generales de copropietarios estarán integradas por propietarios, su representante, fíjese que cambia con lo de los consejos. Esta figura no está. Entonces, están los propietarios, los apoderados o representantes o los delegados. En el caso vemos que los arrendatarios en un momento dado podrían tener derecho a entrar a las asambleas con voz pero sin voto, pero no es que ella esté obligada a ir. La obligación la tiene exclusivamente el propietario, que es el encargado de darle el poder o realizar cualquier maniobra para que no le ponga la multa o asistir y cumplir sus obligaciones como propietario. Porque es que lo que nos estaba manifestando quien no se escribe es que le están trasladando la multa por concepto de que el dueño no asistió a una de las asambleas, entonces a ella como arrendataria le están diciendo no, es que usted tenía que bajar y como no bajó pues le toca asumir eso ahora. Primero, esa sí con tutela se cae. Primero, porque ella no es la propietaria. ¿Cómo le van a poner una multa? Es falta de legitimidad. Segundo, debe haber un procedimiento. Tercero, según el fallo de la corte que salió este año, tiene la obligación de que dicha sanción esté en el reglamento de propiedad horizontal. Y cuarto, no existe un efecto vinculante en el contrato de arriendo donde exija que la persona es la que tiene que asistir en esta situación. Lo que pasa es que sí tiene que aclarar la situación con el arrendador y sí tiene que generar una solución muy clara también con él. Pero eso con tutela se le cae. Con una tutela se le cae. No requiere abogado, la puede montar ella misma contando la situación. Bueno, abogado, nos dicen una inquietud. Dice, si una persona elegida en Asamblea General de Copropietarios para formar parte del Consejo de Administración de un conjunto se enferma o no puede asistir, ¿puede enviar a otra persona con un poder para que asista a las reuniones del Consejo en su reemplazo? Bueno, este ha sido un tema que por diferentes doctrinantes ha tenido posiciones diferentes. Yo tomo la posición exegética que trae el artículo 53 que dice que sólo pueden ser propietarios o sus delegados. Entonces, el participar en un Consejo de Administración, el requisito es que yo vaya de carácter personal. Es un derecho personal, es como si a usted lo nombran como alcalde de Florida Blanca. Usted no puede decir, bueno, yo como estoy un poquito enfermo voy a mandar a una persona. No, son nombramientos que son de carácter personal. ¿Dónde se ha generado la polémica? Por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es precisamente el derecho a la personalidad jurídica. Y se ha generado conflicto porque dice, si la ley no prohíbe, pues yo tengo derecho a que me representen. Y por eso yo puedo nombrar una persona. Sobre eso hay un, vuelvo a repetir, hay un artículo muy interesante de la doctora Nora Pavón, donde llega a la conclusión de que los únicos que tienen derecho a la representatividad para ser miembros del Consejo de Administración son las personas jurídicas. De lo contrario, el nombramiento se hace de carácter personal. Bueno, perfecto. Ahogado, Nieve Campo, a través, Nieve Ocampo, a través de Facebook Live nos dice lo siguiente. Buenas tardes, por favor, ¿cuáles son las formas de remover a una administración, a un administrador de propiedad horizontal que lleva ya varios años y los últimos quitó el Comité de Convivencia y el Consejo lo dejó solo de tres personas que eran las que estábamos a favor de él? Somos varios copropietarios que no estamos conformes con la administración. Le solicitamos al Consejo, pero dos de ellas están alidadas con él y el presidente del Consejo dice que él solo no puede. ¿Qué podemos hacer? Me causa inquietud esto que nos plantean, porque finalmente en la Asamblea es que se proponen y se eligen a estos miembros del Consejo. Es que mira, yo me acuerdo de un tratadista en derecho comercial antioqueño que decía que no hay nada más desgracia que ser minoría en las sociedades comerciales. El problema de las roscas es no estar en ellas. No estar en ellas. Entonces, ¿qué es la situación dentro de una Asamblea? A ver, ¿quién nombra al administrador? La nombra el Consejo de Administración. Pero si yo en la Asamblea no tengo la capacidad de que esos tres vayan en forma consciente y cambien el administrador, siguieron triunfando. A mí puede que no me guste el alcalde, pero si ganó en la mayoría me toca quedarme callado. O sea, si en la Asamblea lo siguen eligiendo... Lo siguen eligiendo. Ese es el problema de la mayoría, sí es el problema de la democracia. Sí. De que muchas veces va en contra. Ah, el Comité de Convivencia, perdónenme, el Comité de Convivencia no lo nombra el Consejo de Administración y el administrador. Lo nombra a la luz del artículo 58 y siguiente, lo nombra la Asamblea. Otra cosa es que la Asamblea pueda delegar al Consejo de Administración para que nombre el Comité de Convivencia. Pero todas esas decisiones son de la Asamblea. Al ser de la Asamblea, lo que hay que buscar directamente es simplemente los votos suficientes para poder nombrar los miembros del Consejo que a mí me gustan y que ellos decidan sobre precisamente el administrador. Ok, bueno, perfecto. Entonces, clave que para esas asambleas se utilicen y se haga campaña como se hace de pronto y diga, vea, ¿por qué hay que cambiar de consejo? Mire, tenemos que revisar eso, eso hay que hacer. Lo que pasa es que dejan para que otros se hagan la labor. Claro, pero es que mira, hay una cuestión para que vea cómo es de político lo que tú estás diciendo. Imagínate que el régimen que se rige para las asambleas es el procedimiento parlamentario. Ok. Tiene la estructura de votación, de cocientes electorales, de todo. La estructura es netamente política, que a nivel privado es otra situación. Pero lo que vamos a la Asamblea es a generar participación democrática nombrando un consejo que supervise, haciendo una rendición de cuentas, exigiendo al revisor fiscal que genera un control dentro de la copropiedad. Si usted ve la estructura, la estructura de una propiedad horizontal, dice, ala, es igualita a la estructura política. No, y ahí se generan ese tipo de comentarios. Venga, incluso usted lo ha estado haciendo muy bien este año, repita que eso quédese ahí. Muchos no quieren estar en ese papel del consejo, que buena labor y buena gestión requiere, requiere tiempo, requiere compromiso con la copropiedad. Atendamos a la señora Ligia, que se encuentra con nosotros. Ligia, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Una carta para solicitud de vivienda. Doña Ligia, permítame, no la entendí desde el principio. ¿Cuál es su pregunta? Sí, yo, para pasarlo al banco. Doña Ligia, ¿me puede repetir la inquietud? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuéntenos. Muy bien, es para pedirle un favor que nos asesore para una hermana, que ella era afiliada de Cajazán, y entonces ella salió, fuimos a Cajazán a que le dieran una carta para solicitud de vivienda, y entonces le dijeron que ella, como había sido para pedir el suicidio, que dicen que tiene derecho al empleado, entonces le dijeron que no, que ella no tenía derecho ya, porque ella había salido pensionada, que ella ya no figuraba ya. Es para saber si, para preguntarle al doctor si es cierto o es mentira, o él vive allá de Cajazán. Gracias. Gracias, doña Ligia. ¿Podemos validar esa información, abogada? Pues cada caja tiene su propio esquema de subsidios ahí, lo que le diga la caja y verifique, pues es, ahí sigue, me queda difícil darle una respuesta sobre ese tema. Sí, habrá que mirar si dentro de ese tema, uno de los requisitos está relacionado o no con el tema de la pensión, ya es muy potestad, en este caso, de la entidad. Revisemos más inquietudes, abogado, que nos siguen llegando, nos dicen lo siguiente. Una pregunta, en una jardinera, una zona común, ¿se puede arreglar con ladrillos para evitar que las mascotas se hagan de posición, orinen y además de esto, voten basura? A ver, hay una cuestión que hay que entender, es un área común, ¿quién tiene el manejo de las áreas comunes? El manejo de las áreas comunes la tiene exclusivamente la copropiedad en cabeza del administrador. Cualquier modificación de fachadas o adecuaciones tiene que ser aprobado por la asamblea. O sea, el cierre de una jardinera debe ser aprobado... Por la asamblea. No lo puede tomar la administración. No, ni el particular como lo está planteando. Ok. Porque es que yo no puedo irme a colocarle un ladrillo a su casa. Ok. Se me pone bravo. Tiene que utilizarla para el propósito. Si es jardinera, ahí la administración puede determinar colocar las flores, las plantas y demás. Si es área común. Pero cerrarla no. Cerrarla la asamblea. Ok. Bien, importante tener claridad. Tenemos un mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Escuchemos de audio, escuchemos lo que nos dice. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente estamos... Nos vendieron un conjunto, pero nos legalizaron como edificios. Entonces, quisiera saber si habiendo varias propiedades horizontales, podemos conformar una sola asamblea y registrarnos como una sola personería jurídica. Abogada. Bueno, cuando existen varios edificios... ¿Qué fue lo que pasó? Explíqueme un poco. A ella le vendieron... Vamos a tomar el ejemplo. Aquí son cuatro torres. Sí. Y ella creyó que había comprado una urbanización y resulta que cada edificio es una propiedad horizontal. O sea, cada uno debería tener su propia asamblea y su propio consejo. Y tiene su... Y administración. Y tiene. Y tiene. Es lo que está planteando. Ok, ok, ok. Entonces, me dice, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una sola asamblea, tener un solo consejo, tener un... Perfecto. Entonces, primera situación. Una de las formas, la más costosa de todas, es realizar una licencia de modificación. Ajá. Pero muy costosa. Entonces, esa se la dejo a un ladito. Ok. Pero resulta que los reglamentos de propiedad horizontal pueden crear sus propias estructuras administrativas. Entonces, podrían trabajar, si están de acuerdo los cuatro, en generar la figura de delegados. Vamos a constituir un solo gerente para las cuatro propiedades. Se tiene cuatro... Cuatro... El administrador tendrá cuatro representaciones legales. Ok. Pero se comprometen ellos dentro de un esquema administrativo a tener un solo administrador. Perfecto. Habrá un consejo de administración. ¿Cómo se va a nombrar? Se van a nombrar por delegados. Y ese es el que va a supervisar los presupuestos individuales que realice el administrador. Entonces, ¿es viable? ¿Es viable? Es viable. Ahora, ¿tiene que poner de acuerdo a todas las personas? A todas las cuatro unidades, si estamos hablando de cuatro unidades. ¿Y ahí hablamos del 100% o de un porcentaje? No, se puede con el 70% porque sería una reforma reglamentaria a la luz del artículo 46, numeral 6 de la ley 675 del 2001. A propósito de lo que estamos viviendo en este momento, pues tiene que empezar a hacer campaña en cada una de las urbanizaciones para vender los beneficios porque es mejor un solo consejo, un solo administrador que gestione. Estamos de la política, ¿no? Pues por eso mismo. Estamos de la política. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso, otras inquietudes aquí en Actúe en Derecho. Siga usted conectado y ya regresamos. Continuamos en Actúe en Derecho. Para finalizar, vamos a atender una llamada más que tenemos en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, señor. Este doctor, es para una inquietud que tengo, ¿sí? Sí, ¿cuál es? Pues hace 26 años, pues una hermana arrendó un inmueble aquí en Bucaramanga. Sí. Entonces ella vivió cuatro años y el señor se lo cedió a mi otra hermana. Sí. Ella ahorita actualmente tiene 21 años de estar en el inmueble. Y la señora, pues ella vive en Venezuela, hace muchos años. Sí. Nosotros nos entendimos con el señor, nosotros nos entendíamos con el papá de ella y él cobraba el arriendo. Pero ella se presentó hace como tres años y aumentó el arriendo de una vez 140 mil pesos. Y ahora llegó hace esta semana, hace unos cinco días, de que le desocupen el inmueble y que ella no va a permitir que viva en mí un día más. En diciembre vendría con ti, moteres, como dice uno. Ella vendría a tomar el inmueble, pero que ella no da tiempo. Da los tres meses, pero cancelándole el arriendo. Sí. Yo le agradezco que me pueda informar, porque estamos preocupadas por la situación. O sea, usted está preocupada si la puedan o no la puedan sacar. Sí, es que mi hermana en ese momento también no se preparó. Ok, está en una situación difícil. Bueno, ¿qué le podemos decir, abogado? Bueno, primero que todo, este tema cuando toca cuestiones sociales, el corazón se le amplía a uno. Sí. Pero quiero que entienda la teleaudiente que yo voy a hablar como abogado, más no emocionalmente. Cierto es. Primero hay que entender que el inmueble no es de la hermana. El inmueble es de una persona específica. Segunda situación, esa persona tiene derecho a reclamar el inmueble si ella se va a ir a vivir. Es lógico. La ley 820 de la 810 del 2003 establece que el que pide al inmueble sin generarse incumplimiento alguno tendrá que pagar tres cánones de arrendamiento. Respecto al incremento que realizó esta persona, solo se pueden hacer incrementos según lo establecido en el contrato. Y para los contratos que se hicieron después del 2003, se tendrá siempre en cuenta el IPC. Entonces, los incrementos no podían hacerse en forma caprichosa, sino acorde a como está estipulado en la ley, ya que esta tiene una función social. Es necesario también entender que el arrendador, si el arriendo quedó muy bajito, puede pedir un ajuste por vía judicial del canon de arrendamiento. Pero que le estén pidiendo el arriendo tiene toda la razón y tiene todo el derecho dicha persona. Si en determinado momento el ajuste del arriendo no se hizo de acuerdo a lo que usted mencionaba año tras año, sino se dice, a mí se me olvidó cobrarle los últimos cinco años el incremento, entonces en este último año le voy a hacer el incremento de los cinco. ¿Eso es válido? No, es decir, es como está en el contrato y podría cobrarse. Pero la situación es que los incrementos cuando se salen del contrato tienen que estar por acuerdo de las partes. Ok, bueno. Abogado, muchísimas gracias por haber estado en la tarde hoy con nosotros. Muy rico volver a estar con ustedes. Por acá lo esperamos nuevamente, son muchas las inquietudes que se presentan. Recuerde que ustedes pueden seguir contactándose con nosotros. Esta semana hemos estado hablando de temas bien importantes que atienden a temas relacionados con salud, a temas relacionados con pensión. La otra semana vamos a tener temas relacionados nuevamente con familia, con temas pensionales. Va a estar con nosotros un invitado bien especial solucionando estas inquietudes a partir del próximo martes. Para que usted se conecte, dos de la tarde en Actúe en Derecho. Recuerde que usted nos puede contactar a través de WhatsApp, a través de Facebook y llamándonos directamente al 648-4820. Una aclaración que me recuerda y es que son muchas los mensajes que nos llegan, son varias las llamadas. Infortunadamente, pues tenemos solamente una hora para atenderlos. Haríamos al máximo para poderlos atender, pero a veces, infortunadamente, es insuficiente. Ha sido un placer estar con ustedes. Pasen un feliz fin de semana. Los dejamos con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.